No sé Que tiene en tus ojos No sé Que tiene en tu boca Que domina mis antojos Diga mi sangre fuerte y loca No sé Cómo fui a quererte Y cómo te fui adorando Me siento morir Mil veces Cuando No te estoy mirando De noche Cuando me acuesto A Dios le invito En mi norte Y al aparecer Despierto Avanzando Para perdonarte Que influencia Tienen tus labios Que cuando Me desan Tiemblo y hacen Que me siento Esclavo Y brillando Y brillando En un verso De noche Cuando me acuesto A Dios le invito Olvidarte Y olvidarte Y al Aparecer Despierto Tan Solo Para perdonarte Para perdonarte Que influencia Tienen tus labios Que cuando Me desan Tiemblo Y hacen Que me sientas Te Todas 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 Todas